Saludos y bienvenidos a Investi, como siempre les habla Joy Ortiz y vamos a ver que sucedió en la bolsa de valores para esta última semana del 2023. Antes de entrar en detalles, recuerda que esto no es consejo financiero, estos videos son con fines de educación y entretenimiento y puedes utilizarlo como el inicio de tu investigación más a fondo de estas empresas. También puedes encontrar en la descripción abajo todos los enlaces de nuestros patrocinadores Robinhood si interesas en la bolsa de valores y Onrise para los bienes raíces digitales. El video de hoy va a ser algo diferente, ya que estamos a punto de comenzar un nuevo año, vamos a observar lo mejor y lo peor que sucedió en el 2023. La mejor empresa de todas fue Soleno Therapeutics Inc. Esta empresa no la cubrimos porque no paga dividendos, aún así cuesta ver el astronómico desempeño de 1.932% por el año, corriendo desde 2 dólares aproximadamente en enero 1 a cerrar el año en 40 dólares y 25 centavos. La peor empresa del año fue Bit Brother Limited. Esta empresa del área de banca y finanzas fue de 10 dólares y 60 centavos a cotizar a 1 centavo para cerrar el año, perdiendo así el 99.9% de su valor. Yikes. Ahora, veamos a las mejores de cada industria tomando en cuenta que estas empresas están subiendo y pueden seguir haciéndolo en el 2024. El mejor restaurante de consumo cíclico no fue McDonald's, sino Carroll's Restaurant Group Inc. Tienen un pequeño dividendo de 0.25%, pero su desempeño fue de 479.41% en el 2023. El mejor rate fue Diversified Healthcare Trust, con un dividendo de 1.07% y un desempeño de 478.23%. La mejor empresa del sector industrial fue Vertive Holdings Company. Provee una miseria de dividendo de 0.03%, parecido a los intereses del banco, pero su desempeño fue de 254.61%, el cual ningún banco te pagará en tu vida. La mejor empresa de biotecnología que paga dividendos fue Autoluz Therapeutics. Pagan un exagerado dividendo de 31.06% y tuvieron un desempeño de 238.95% por el año. La mejor empresa en tecnología, Semiconductores, fue nada más y nada menos que Nvidia, la cual todos conocemos. Nvidia es otra que paga una miseria de dividendo del 0.03%, pero su desempeño fue de 238.87%. La mejor empresa en el sector de energía fue Dorian LPG Limited. Tienen un buenísimo dividendo de 8.62% y un tremendo desempeño de 171.42%. Ramaco Resources Inc. es una empresa que trabaja con carbón y fue la mejor de su industria. Tienen un dividendo de 2.91% y un desempeño de 138.97%. Ahora bien, esto es para que vean que solo una de las empresas más reconocidas, Nvidia, tuvo un desempeño increíble. El resto de los nombres grandes obtuvieron ganancias como estas. Intel, dividiendo de 1.38% y desempeño de 90.12%. Microsoft, dividiendo de 0.78% y desempeño de 56.80%. Apple, dividiendo de 0.52% y desempeño de 48.18%. JP Morgan, dividiendo de 2.41% y desempeño de 26.85%. Bank of America, dividiendo de 2.73% y desempeño de 1.66%. Starbucks, dividiendo de 2.41% y desempeño de negativo de 3.22%. 3M, dividiendo de 5.65% y desempeño de negativo 8.84%. Realty Income, la famosa empresa OU de dividendos mensuales, con un dividendo de 5.31% y desempeño de negativo 9.48%. Johnson & Johnson, dividiendo de 2.94% y desempeño de negativo 11.27%. Pfizer, dividiendo de 5.74% y desempeño de negativo 43.81%. En fin, esto es para que vean que tener nombre ayuda al reconocimiento, pero no al desempeño. Sucede tanto en los deportes como en las inversiones. No tengan miedo de ver una empresa no tan reconocida subiendo con mucho auge y ustedes se quedan observando porque no la reconocen. El jueves les voy a hacer un video corto donde les enseñaré cómo pueden encontrar estas empresas que están subiendo mucho temprano en el año antes de las corridas grandes. Mirando los ETFs, cerramos negativo el viernes, pero la semana fue levemente positiva. En promedio, vimos al mercado subir 0.34% con 11 de los 15 ETFs que seguimos cerrando la semana en verde. El efecto de Rally de Santa fue todo un éxito para cerrar el año. Ahora veremos qué nos trae el 2024. Bienvenido sea. El S&P 500 subió 0.35% esta semana. Nos ofrece un rendimiento de dividendo de 1.40% con ganancias por el año de 24.29%. El Dow Jones subió 0.82% por la semana. Nos ofrece un rendimiento de dividendo de 1.81% con ganancias por el año de 13.74%. El Russell 2000 cayó 0.38% esta semana. Ofrece un rendimiento de dividendo de 1.35% con ganancias por el año de 15.11%. El Nasdaq aumentó 0.28% por la semana. Ofrece un rendimiento de dividendo de 0.57% con ganancias por el año de 53.79%. Antes de concluir, tomaré unos segundos para recordarte que todos los lunes te brindamos el mejor plan dividendos de Investi por si interesas esos ingresos pasivos. Si te gusta este tipo de información y todo lo relacionado al mercado, es un buen momento para que te unas a nuestro canal totalmente gratis. Y nos puedes seguir en nuestras redes sociales de Instagram, Facebook, Pinterest y X o Twitter, al igual que por aquí el canal de YouTube, todas bajo el arroba Investi 1985. No olvides ayudarnos con el algoritmo de YouTube dándole a me gusta, compartir y activar la campanita de notificaciones. Nosotros te brindamos la mejor información y ustedes hacen el dinero. De los ETFs de sectores individuales, veamos los peores tres y los mejores tres. El de energía ofrece un rendimiento de dividendo de 3.55% con pérdidas por el año de 4.15%. El de Consumer Staples ofrece un rendimiento de dividendos de 2.63% con pérdidas de 3.38%. Utilidades ofrece un rendimiento de dividendo de 3.39% con pérdidas de 10.17%. Tecnología, cual sigue de cerca al Nasdaq, ofrece un rendimiento de dividendo de 0.76% con ganancias por el año de 54.68%. Servicios de comunicación, ofrece un rendimiento de dividendo de 0.82% con ganancias por el año de 51.41%. Consumidor discrecionario, ofrece un rendimiento de dividendo de 0.78% con ganancias por el año de 38.44%. En fin, fue un gran año para el mercado y nuestra comunidad en Investi. Yo les deseo un feliz año nuevo y los veo a todos en el 2024. Hasta entonces, pórtese bonito.